Música Muy buenas, tt, señoritas, hola, bienvenidos a mi canal, estamos aquí de nuevo en Downtown, en duelo por equipos con clase de fusilio en el servidor americano Estoy aquí dándole caña para subir niveles para el directo, para estar listo, madre mía, que ya hasta me pican los ojos, madre mía, que locura Y nada, estamos como digo aquí en Downtown, uno de mis mapas menos favoritos Además, es que hay snipers en el equipo contrario, tres snipers de cinco, madre mía, espero que nos conozcan bien el mapa Pues no, vamos a comer los mocos, a ver, a ver, a ver, corriendo, corriendo rápido para su zona, con el cuchillito va a ir más rapidito Nos vamos a intentar colar por el medio a la izquierda, ahí A ver si les pillo, dime que sí ¿Dónde es eso? ¿Qué pasa nada? Tío, ole, bueno, nos marcamos con el third floor, no, no, no Ya están ahí campeando, en serio Vale, el mapa mucho no se lo conocen, se quedan en su casa casi Lo que pasa es que no hay nadie en el callejón frontal Bueno, hay alguien cubriendo esta otra esquina, si quizás nos sirve Madre mía, yo me piro O no Hay quien se asoma, hay quien se asoma, hay quien se asoma Asómate, asómate, asómate ¿No te asomas? Bueno, me piro Esta me viene por la leche, entonces Sí, está en su base, madre mía, si yo somos campeones ya tan rápido Madre mía, qué susto me ha dado, hijo mío Pensaba que estaba fuera del radio a ganar Me caches, ahora sí que no hay nadie vigilando ese callejón del fondo Que es muy clásico de meterse aquí hasta nuestra cocina Lo dicho Dos Madre mía, lo decía, lo decía Y ahí estaban Es así que a ver si se la comen Típica que se meten por ahí a salvo ¡Pam! ¡Coñe! ¡Estaba aquí! Uy, ni lo vi, además va con el Con equipación de coronas ya, a ese nivel Madre mía, a ese se ha metido una de PV Que lo flipas Madre mía, yo he intentado pero no hay manera Pero nada, ni coronas y leche, tú pillas Ya está, que sí, ya, que sí, ya, que sí ¡Sí! Madre mía El T-S estaba ahí, ni siquiera sonreía la cámara No pasa nada, no pasa nada A ver, ¿están por el fondo? No, ¿están por aquí? Seguramente Mira los ahí, ahí, ahí ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Sonríe ¿En serio? Uuuuuh ¡Cachis! Bueno, not bad, not bad Madre mía, está justo ahí toda la partida Demasiado Ay, 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 ay Lo bueno es que al menos estamos acorregando Sus snipers Para que no puedan darnos candela Que si no, sí que estaría jodiendo la partida Vale Es el que ha caído ahí Desde donde ha caído Uff Suerte la mía, chaval Está ahí el sniper No vamos a ir por otro lado Madre mía, como se ha escondido ahí Pero tío, es que encima repites zona Espera, no somos de aquí escondiditos Y al cuchillo O sea, espera, pasa para dentro Pasa para dentro Que te veo Oh, dammit ¿En serio no me acerco en la cabeza de eso? Bueno, bueno, pasa nada Anda, campea tu casa, chaval O sea, en serio, tío Vale Ese es nuevo Muy nuevo De verdad te crees que la gente No te va a matar en base Cuando somos vulnerables Hombre Ay, cuánto optimismo Ve por aquí Vamos a ver Si gracias puede decirme que estás ahí Porque esa te la comes Uff Te lo dije Y encima hay una mina No sé qué es que Madre mía, como me he puesto a aceptar las minas Una por ahí ¿Ha muerto? Sí ¡No! ¡Venga! Si está siguiendo una colabia No pasa nada Sé que nos va a medir por ahí Siento, tío Debe correr Además no hay nadie cubriendo ese cajón Pero, hijo mío Cubrirlo Ese cajón es clave Ay, niña Qué locura Eso ha sido una fiesta cerrada Vamos a lanzar por aquí ¡Hala! Por campero Vaya visita les he hecho Madre mía Qué visita a su casa Esto no me volverá a invitar No, no, no No estoy diciendo Este, este que la tienen Este Fuu Ah, mira En serio Parece que se ha fumado ahora Con Sin las botas esas de Warlord Madre mía Ay, regalo, regalo, regalo Y... Pues no Estás por aquí ¿Ves? Pues había Eso cúbreme, tío Que me piro Pobre Se come marón Ah, casi Pero en serio El pavo está ahí todo el rato Es que va a pillar Sí o sí Mira, luego va a 4 o 5 Ya sabe, parece poco O sea, que el que está haciendo Mejor las cosas Creo que es el que va con Ay Con corona Madre mía Qué susto me has dado Pisha Vale, no he visto Donde ha venido el tiro Así que no me asomo Madre mía Aún sería él Qué tiraco me he comido Es que ya son 4 snipers Pero mira, mira, mira Lo bueno es que él viene ahí Todo me ha tirado Y va a hacer un Mira, mira, mira Mira esa granadita Ostras, pues no O sea, yo corro Porque esto se lo come Es que tío O sea, a quién se le ocurre Quedarse campeando quieto ahí Ah, casi Pero en serio Tío, que están ahí todos quietos O sea Se mantiene Porque mi equipo Está yendo ahí A que les den Pero tío, no Madre mía Están campeando a mi equipo Desde arriba Eso es que me gusta Vale A por ellos ¿Habéis visto el minimapa? Pues ahí están ¿Dónde están? Madre mía Madre mía A qué nadie abone A ver, chaval Mira, palomitas Pan, pan Pan, pan Uy No Están ahí al fondo A la derecha Están ahí al fondo A la derecha Puede ser Puede ser O no Ahora tienen que jugar La campero Que camperos los dos Madre mía El club oficial de camperos En serio tío Que está uno El equipo contrario Todo de sniper Todo de sniper menos uno Que locura Joder En serio tíos Si ya es desmesura O sea donde vamos A ver A ver A ver Eso significa que por la hecha Ya creo que ni nos entra Madre mía Además no van con el rifle de novato Ya se han gastado la pasta O han conseguido desbloquear Algunos snipers Madre mía Pero pillado No es una mierda Además creo Una escopetilla Y poco más Pero nada tú Lo que no hace Las balas Lo hacen a ganadas A comerlo Toma ¿What? Pero pavo Había cruzado yo La esquina Bueno esto no es poco Porque antes no había tirado Un cat Y donde Por culpa del lag O tiro no Pero aunque me estoy Me ando por saco O sea Habiendo cruzado la pared Y de largo Depende Pabellón Tira con yo What? Para la casa No sabes ni que es nuestra No pasa nada Arriba Pasa Pasa que te oigo Sabes que quieres Sabes que quieres ¿Qué ha sido eso? O sea ¿Qué ha sido eso? Madre mía Ay Vaya no Scope se ha marcado Porque ahí al igual De lo tiempo Va a apuntar Eso es un pro Eso es un pro De los pros En serio Ese va con Ese rifle ¿Cuál es? Bueno la verdad No tengo ni idea Hola 8 heads Not bad Y 1 con 7 Not bad Not bad Madre mía Pues nada chicos Espero que os haya gustado No hemos conseguido ganar Pero Igualmente hemos quedado Bastante bien O sea El otro coche Se ha montado bastante Impos que al final Todo es sniper Madre mía Que locura Que camperismo Era el mapa De Mr. Camper Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Si así Like Comentármelo Subimos el nivel Ahí nos acercamos más Para el 13 Estamos en nivel 9 9 Creía que no Que estaba en el 6 Bueno en fin En el caso Que estamos más cerca Al nivel 13 Para los directos Espero que os haya gustado Si así Comentármelo Dadle a like Y bueno Podéis suscribiros Que es gratis En fin Nos vemos en el siguiente video chicos Chao chao